La motivación de este artículo surgió a partir de la tesis doctoral, cuyo eje giraba en torno a la sexualidad en los contextos de encierro, más propiamente en situación de reclusión. Y allí me percaté, como parte del trabajo de campo, de una serie de dinámicas que se estaban dando en el área de tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario comprende varias esferas, la psicológica, el trabajo social, el área médica, el área educativa, y el área de vigilancia se le llama, que son conducta, del área de conducta. En ese sentido, al revisar como parte del trabajo de campo que hice, revisé 351 expedientes de personas privadas de la libertad para caracterizarlas como una forma de iniciar mi trabajo de campo. Me percaté de que el área de psicología, los expedientes del área de psicología, las y los psicólogos anotaban como sus diagnósticos elementos muy interesantes respecto a cómo eran las mujeres y cómo se diagnosticaban los hombres. A las mujeres se les diagnosticaba comúnmente con trastornos histriónicos o rasgos de la personalidad histriónico, y a los hombres con rasgos impulsivos de la personalidad. Esto llama mucho la atención en un estudio de género porque es una forma de clasificar a las personas a partir de este tipo de supuestos padecimientos. Entonces, el trabajo que se titula Convertirse en buenas mujeres, el tratamiento refeminizador de las personas privadas de libertad, justamente se enfoca en esa área específica de tratamiento penitenciario en donde los agentes penitenciarios intentan refeminizar a las mujeres y también utilizan otro mecanismo que es la infantilización. De tal manera, este artículo entonces se gira en esos dos ejes en entender cómo a través del tratamiento penitenciario se dan dos procesos diferenciales, uno de infantilización y otro de refeminización. El proceso de infantilización es justamente elementos simbólicos, de orden simbólico, donde tienden a las personas a regresarlas a un estadio infantil donde no pueden ser autónomas y tienen que ser tuteladas. El proceso de refeminización se le llamó así en este artículo y también en la tesis doctoral, sobre o muestra cómo se asume que las personas, las mujeres han perdido en el proceso de encarcelamiento su feminidad. Esta feminidad, que es una feminidad de clase, es una feminidad burguesa, y ellas, a través de las agentes penitenciarias, a través del tratamiento penitenciario, lo que intentan hacer es volver o hacer volver a esas mujeres que están en privación de la libertad a ser femeninas otra vez. Así es que el tratamiento penitenciario no es únicamente atenderlas o atender las consecuencias bajo las cuales se supone ellas delinquieron, sino también es un tratamiento de orden moralizador. El tema me parece que es relevante para los estudios de género porque se intenta averiguar sobre cómo las mujeres sufren esta serie de procedimientos de tratamiento de orden moralizante en los contextos de encierro y además cómo las mujeres privadas de libertad reivindican sus derechos dentro de este contexto. Dentro de lo que se encontró en esta pequeña investigación o en este pequeño artículo, fue que los aspectos que incluye la refeminización comprenden tres núcleos. La sexualidad, las emociones y la corporalidad. ¿En qué sentido los agentes o las agentes penitenciarias inciden o intentan refeminizarlas en estos tres aspectos? En cuanto a la corporalidad, las y los agentes penitenciarios, es decir, las psicólogas, las trabajadoras sociales, las maestras y toda aquella persona que trabaja con estas personas privadas de la libertad, lo que intentan hacer es normar el cuerpo. ¿Cómo deben de vestirse? ¿Cómo deben de actuar dentro del contexto carcelario? ¿Cómo deben de manejarse? En ese sentido, las mujeres no pueden estar demasiado maquilladas ni demasiado escotadas, ni demasiado utilizar prendas translúcidas. Entonces, una parte de este tratamiento refeminizador es justamente impedir que estas mujeres tiendan a tener una feminidad que no es acorde con estas normas de clase burguesa. Otro de los aspectos en el que gira la refeminización es la emocionalidad. En este sentido, se asume que las mujeres tienen que tener una emocionalidad propia, entre comillas, de una mujer. Y esto implica que no deben de manifestarse como agresivas o groseras entre ellas. Entonces, lo que muchas veces se hace es darles pastillas psiquiátricas para que se controle su comportamiento, que supuestamente no es adecuado para los estereotipos de las mujeres. Esto es muy diferente a lo que ocurre con los hombres, porque los hombres, por ejemplo, se les da mayor posibilidad de tener comportamientos transgresores. Ellos, si no hay sangre de por medio, no se les da ninguna sanción. Y en cambio, las mujeres, por realizar acciones como jalarse el cabello o escupirse, entonces son sancionadas. Y muchas veces son sancionadas, además, con actividades de orden doméstico, que eso también es un aspecto muy interesante. Finalmente, en el aspecto de la sexualidad, se asume que las mujeres deben de mantener una sexualidad, entre comillas, decente. Y eso implica que no deben de mantener relaciones sexuales fuera de los confines carcelarios, o fuera de la norma carcelaria, mejor dicho. Esta norma carcelaria incluye el hecho de que deben de tener una pareja que sea estable y que sea avalada por la institución, así es que sus prácticas sexuales deben de estar dentro del orden institucional. Por lo tanto, deberían de privarse de tener o mantener relaciones sexuales con otras mujeres y con otras parejas, hombres, que no formen parte de sus vínculos más estables. No pueden entablar una relación con una persona que se encuentre privada de la libertad, al igual que ellas. ¿Qué consejos le daría a las y los estudiantes que les interesaría trabajar o que les interese trabajar en contextos de encierro? El trabajar en contexto de encierro es un gran reto, no solo metodológico, porque implica adecuar lo que normalmente conocemos, por ejemplo, como entrevista o como etnografía, a un lugar donde están sumamente vigilados, vigiladas. Entonces, muchas de las formas en las que tenemos que trabajar es a partir también de una hiperregulación de la propia institución penitenciaria. Es decir, que quienes estamos allí también estamos siendo a su vez vigiladas o vigiladas. Uno de los consejos que se puede dar, pues a grosso modo, es creo que mantener una gran creatividad a la hora de hacer trabajo de campo. Muchas de las cosas que tenemos planeadas no las podemos realizar justamente porque hay una serie de reglas y normativas institucionales que nos impiden hacerlo. No podemos, por ejemplo, entrevistar muchas veces sin que las y los agentes penitenciarios estén alrededor de nosotras. Entonces, siempre hay que buscar espacios donde las personas se sientan cómodas. También una cosa muy recurrente es que a veces a las personas privadas de la libertad se les impeles o se les conmina que participe en este tipo de estudios y eso tampoco es correcto éticamente. Una persona, no importa la condición en la que se encuentre, tiene que poder decidir, tener la posibilidad de autonomía y eso significa también tener la posibilidad de decidir si quiere o no participar de nuestro estudio. Entonces, eso también es un aspecto muy, algo que tenemos que preservar siempre, la posibilidad de que las personas en el contexto en donde se encuentren puedan decidir si participan o no participan y hasta dónde participan de lo que nosotras o nosotros estamos investigando. Y otra cosa que me parece que es importante retomar es que las personas debemos garantizarles también la confidencialidad en estos espacios. A veces la institución nos pide que les demos información sobre lo que nosotras o nosotros hemos obtenido como parte de nuestro trabajo de investigación y eso tampoco es éticamente posible y tampoco sería deseable de ninguna manera. Las personas están confiando en nosotras, nosotros, para que podamos escucharles y no podemos revelar ninguno de los datos que nos están allí dando. Entonces, creo que los mayores retos que una puede tener, ya como para concluir, los mayores retos que una puede tener trabajando en contextos de encierro es preservar la ética en todo momento. ¡Gracias! ¡Gracias!